2 voy a probar esta prueba con el raki este como le dice con este lo bueno que tengo que puedo poner el escudo y al poner el escudo puede tardar un poquito más y me pongo enfrente del tío que le voy a disparar la cabeza aunque me mate puedo hacerlo a lo bestia no como en el otro en el otro me pueden ir matando pero en este tiene un escudo lo que pasa es que este disparo menos preciso que el otro pero es verdad que cuando tú juegas con rook en los sonidos metálicos llegan mucho los sonidos metálicos son disparos en la cabeza y es porque son porque se ponen muy de frente creo que es para casi para mí a lo mejor es mejor opción que el otro no digo que coga vamos jugando malo más te hace ganar la partida sobre todo cuando no te molestan por teléfono y estás centrado pero en este caso voy a utilizar generador de flujo porque el escudo aumenta en mil puntos de salud o sea que el escudo me aumenta un poquito más y eso me da más tiempo de dispararle a lo bestia y bueno y en principio sobrecarga me imagino que no lo ya yo creo que no no lo ya estaba más dispuesto a no tener no lo visto más dispuesto para aguantar pues nanotecnología que todo ahí se hace tanto tiempo que ni me acuerdo tío bueno vamos a ver que utilización por supuesto y ya después de cauterización más directo ahora para la izquierda para aderezo para la izquierda otra vez voy a entrar por aquí por la edición lo siento no te preocupes que me están atacando todo la vez no puedes hacer más gracias pero suena un montón de veces lo metálico tío yo creo que este es el que va a poder hacer la prueba lo malo es que te endiña con el descansa con el con el con el ancla y claro ahí te pierdes el punto de enfoque y yo me suena a veces los metálicos los sonidos metálicos que me dispara y aumento de moral en este caso viene bien porque me acuerdo que es la última de este personaje extremo que no se puede hacer y extraña hostia me está mandando uno de que está y es fondo es que nadie está matando lo que tenemos la parda yo me puede encargar del tanque pero no me puede encargar de los del fondo esto como siempre siempre hay alguno que no está haciendo tu función ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de ahí! ¡Vamos de ahí! ¡Vamos de ahí! Ten cuidado que alguien ha tirado una bomba, ¿eres tú? No, eres el enemigo, ¿no? No, creo que sí. No, no, era el enemigo, era el enemigo. Voy a tener que meter un matar para curar porque... Cuando tú me curas... Conto con eso... Me estoy llevando cada hostiazo... Alucinante. Voy a poner encima de esto. Voy a tener que meter en una persona. Curandome tú y todo... ¿Me quita un montón de energía, no? Sí. es que si no si no controlan la parte de tenía había uno que estaba disparando para adelante le estaban dando por detrás por la izquierda por su derecha y no se daba el tío cuenta ya te digo que aquí hay tantos niveles ya de juego que que ya es un giri gai te pueden asignar un tío con nivel 2 por lo que vale intenta curarme lo más posible porque si no nos vamos a perder la partida es que yo me ha dado con la con la técnica de la última de él vale vale muchas gracias no sé quién me está disparando pero me está haciendo un montón de daño creo que es el día para cómo ha puesto una bomba hijo de su madre es que no tenemos no tenemos buenos buenas bases de aquí que además es que tres atacándome y no hay ni uno de esta vez no estabas ni tú ahí curando ya hijo mío me ha matado por detrás lo siento se perdió una cantidad de partidas los novatillos esto horroroso joder detrás el tigrecito este de las narices que está haciendo un daño a veces lo manda para tocar pero que es que hay uno de estos de de la metralleta el diablillo este hijo de su madre que esto peligro qué equipo tío qué equipo qué equipo qué equipo tío de los peores que hubo últimamente si tú callas que a lo mejor has hecho la pura ya pero no importa pero vaya equipo nación de de jugadores pero ahora ten en cuenta que esto es multiplataforma entonces ya tío pero vamos a ver si tú has llegado a nivel ciento y pico no me pongas con uno de dos me contigo me tiene que poner porque es su grupo contigo pero no me pongas con uno de dos de nivel 3 es que ahí hay gente que tiene muy poco nivel tío si 44 mil 445 a niño 30 mil 837 protección de daño mira con rucos y función espérate no sí 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 con rucos y funciona ha visto con rucos y funciona qué pasa que claro al tener el tema de la barrera me permite darle un montón de veces más lo que tiene que me enfrenta más con que precisamente el más que el que te lanza la el ancla y te cambia de posición pero es que aparte que la combinación ha sido letal tío la combinación del otro equipo ha sido letal bien pues tenéis que tener en cuenta que para conseguir los 10 tiros la cabeza seguido es mejor rucos que otro que otro personaje entonces la idea sería coger rucos poner sus escudos comprar la última de rucos también comprar vamos las opciones que yo he puesto de ítem perdonad pero me siento un poquito fuera de lugar entonces eso sería lo que más o menos tenéis que hacer pero sobre todo para los que no nos maneja y muy bien coga este sería una opción bastante buena si no os recomiendo que también puede podéis utilizar coga que sería otra de las opciones venga pues yo creo que conecta con esto de los 10 tiros ya sabréis cómo hacerlo y ya después podéis hacerlo por vuestra cuenta no está